Déjame vivir mi vida Si soy un perdido, si soy mujeriego, si soy un bandido, yo vago en el mundo, yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo A nadie le pido, a nadie le debo Y aunque no me crean, con todos me llevo Yo vago en mi mundo, yo soy vagabundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Un perdido Vagabundo Mujeriego Vagabundo Es mi mundo Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho, si soy un perdido, si soy mujeriego, si soy un bandido, yo vago en el mundo, yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo, a nadie le pido, a nadie le debo Y aunque no me crean, con todos me llevo, yo vago en mi mundo, yo soy vagabundo Vagabundo ¡Vagabundo! Un borracho Vagabundo Un perdido Vagabundo Mujeriego Vagabundo Es mi mundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Un perdido Vagabundo Mujeriego Vagabundo Es mi mundo, vagabundo